Hola, soy Hugo Cepeda, hablando sobre las sectas y le dejamos una pregunta planteada antes, no comerciales. ¿Quiénes son las personas más proclives a caer en las garras de personajes como Ramón Castillo, Antares de la Luz, de la secta de Coyigua y Profesor? Primero, vamos a excluir algo. No interesa el nivel social ni tampoco el nivel... ...en ser personas totalmente transversales. Gente muy adinerada y gente que no lo es. Tiene que ver entonces con temas psicológicos. Son condiciones psicológicas y anímicas de la propia persona. Una persona que se siente abandonada, que se siente angustiada, que ve que no encaja en el medio social ni familiar, se da cuenta que no lo comprende y que es una isla dentro del medio ambiente. Se siente no querido. Se siente no querido. Tiene una crisis de falta de afecto, que puede ser verdadero por lo demás. Y lo que pasaba en este caso de la secta de Coyigua y en especial, y en particular, según el libro de Verónica Foxley, Cinco gotas de sangre, era que estos, por ejemplo, Pablo Undurraga, que era como la mano derecha de Ramón Gaete o Antares de la Luz, era un chiquillo que siempre se había sentido como ajeno en el mundo, ¿no? Él, claro, era una condición psicológica. A esto súmale que él venía, además de una muy buena familia, que tenía dinero y que por lo tanto por primera vez lo veían contento. Pero ¿en qué me fijaría yo como madre, por ejemplo? Que era la pregunta que tú hacías. En que tú no puedas hablar con tu hijo cuando quieras. En que llegue con cosas, por ejemplo, como estas niñas que empezaron a aparecer con la cabeza rapada, sin ningún sentido. Ellos empiezan a decir que no, que tiene que ver con los seminarios que hacen. Pero, por ejemplo, que solo tú puedas llegar a verla cuando hacen estos seminarios, cuando ellos quieren abrir la puerta. Que tú no puedas comunicarte con tu hijo cuando tú tienes ganas de hacerlo. Y eso es muy común, que una manera de controlar el líder de la secta es que les coarta la libertad, por lo tanto... Y los aislas respecto a su familia, claro. Y no pueden tener comunicación con su entorno natural, como quien dice. Los aislas. Y además, una manera de poder darse cuenta cuando el hijo de una familia está en estas situaciones, es porque llega a la casa, a veces que llega, hablando un lenguaje extraño. Que no es el común familiar, palabras rebucadas, muchas citas bíblicas mal manejadas, y en general un lenguaje medio esotérico que no es el que él utilizaba antes. Porque siempre la secta apunta a una deidad, o sea, siempre le dan una categoría de Dios a quien lidera la secta. No siempre. O canales de Dios. Pero como un representante de algo. Representa algo vinculado a lo sobrenatural siempre. Es como un embajador de un poder mayor. Exactamente. O salvo que se constituya como tal. Pero lo importante es que siempre, que siempre van planteando aspectos de tipo de índole mística. Hay un cierto misticismo que empieza a inocular. Y el peligro está de que esto. El misticismo, sabemos que es una gran virtud, los grandes míticos religiosos. Pero ellos son míticos religiosos, con ascesio, o sea, con penitencia. Pero estos míticos que aparecen de un día para otro, que se creen señalados por el dedo de la divinidad, o que ellos mismos participan de la divinidad, son los más peligrosos de todos. Ahora, aún así hay personas que tienen dones de verdad, incluso niños alfates. Absolutamente. Porque, ¿qué me dice este caso, Don Hugo, de un pequeño de tan solo 7 años, que adivinó una gran cantidad de cosas respecto a su madre, que iba a perder un bebé, que lo iba a tener mellizos? Este niño dice, él clama, que es capaz de hablar con los muertos. Vamos a la nota y lo comentamos. Atención. Atención.